Fiesta, fiesta, amigas, fiesta, escucha tu corazón por un poquito de voz, por un poquito de amor. Hola mis niños, bueno, mis hermosos plebeios, les cuento que yo estoy súper emocionada y no sé por qué, a veces porque los quiero mucho y sé todo el gran apoyo que ustedes me dan, entonces eso es súper, súper, súper admirable para mí y es un mérito agradecer a toda la fanaticada que tengo. Es por ello que realizo este contenido. Mis plebeios, para que ustedes sepan, claro, o sea, todo quede claro, claro. Yo ya les dije que comentarios negativos no les iba a estar prestando atención, ni tampoco estarles explicando, aclarando, porque si ustedes se dan cuenta, cuando yo recién inicié, yo sí me mataba explicando cada cosa, aclarando, por aquí no hay un malentendido, pero parece que no puedo estar haciendo todo eso porque escuchan y igual siguen, pero bueno, ya. Esto va dedicado para mis plebellos hermosos que siempre me comentan cosas hermosas y bien les quiero decir, platicarles mis sueños que yo tengo. Yo tengo un sueño como toda persona, obviamente, que lo tengo que cumplir y lo voy a cumplir con mi divino que está arriba, lo voy a cumplir. Déjenme ver si me siento. Aquí tengo mucho calor. Ay, no, mucho calor. A ver, mis niños, les cuento. El proyecto que yo tengo es muy grande, ustedes poco a poco lo irán a saber, pero mi mentalidad es que rogar que todo esto pase, que termine sumamente rápido, porque esto es estar encerrado es súper estresante. Si yo estoy estresante, ya que yo paso sola, entonces, bueno, les cuento que es muy fuerte. Bueno, el sueño que yo tengo, mis niños, como yo fui una persona que tuve unos tropiezos en la vida y veo que hay muchos niños, muchos, muchos niños, en este caso hablando de los venezolanos que tienen hijos, pequeños, grandes, jóvenes, hay muchas personas que sí necesitan demasiada colaboración y entonces, ese es el proyecto que yo tengo en mente y quisiera compartirlo con todos ustedes para que sepan que Bella la Plebeya, el proyecto que tiene en su mente es poder colaborar con niños, niños pequeños o de la edad que sea, más o menos pequeños, eso sí puede, y también ayudar a personas de la tercera edad. Esa es mi mentalidad para el futuro. ¿Por qué digo para el futuro? Porque ustedes saben que todavía no estoy totalmente posesionada, así como que tuviera económicamente, no. Eso es cuando yo tenga un poquito de Q-Ski en el que yo me pueda resolver y poder colaborar con esos niños que lo necesitan, porque la mentalidad mía es que esos niños estudien y tengan una educación. Porque les comento que esos niños no, aunque ustedes no lo crean, está complicadísimo. Por la situación que dicen que los van a hacer estudiar por un lado, y los que no tienen computadores, los que no tienen internet, eso he estado pensando y a veces me daba un poquito de resentimiento. Porque yo también casi iba a ser una chica o un chico sin estudio. Porque les comento que en mi primera familia de adopción, ella tiene como 11 hijos y ninguno, ninguno, ninguno los estudió siendo hijos propios. Ustedes creen que me iba a estudiar a mí, no siendo su hijo, entonces obvio que no. Entonces ese es el proyecto que tengo, mi niña, estoy súper emocionada, que ojalá con la bendición de Dios siempre oro para que todo me vaya bien, porque es lo que tengo preparado para futuro. Y decirles también a todos ustedes que mi objetivo y mentalidad no es dar lástima, es solo demostrarle cómo es mi vida diaria y cómo una persona de bajo recurso puede sobresalir adelante de una manera honrada. Así que mis niños, los amo y los quiero. Ah, también decirles que si yo les muestro mi hermoso palacio como es, o como la reloj, porque aunque me va a tener recuerdos porque ya me tengo que... Ustedes ya saben la situación, ya tengo que volar por el objetivo del barrio. Y eso, decirles que mi objetivo de mi canal, mi contenido, es demostrarle cómo una persona de bajo recurso puede salir adelante de una manera honrada, sin dar lástima y sin demostrar que todas las personas que le logran ver... No, eso no, 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 porque ustedes me pueden ver aquí, yo sí tengo más o menos unas cositas, pero hay muchas personas que realmente viven muy feo. Si para mí esto yo lo veo un poco feo, ellos son re más feos. Entonces eso quiero decirles, mis niños. Así que no quiero saber que ustedes, mis plebeyas, se vayan a contagiar a los comentarios positivos, que vayan a pensar que yo quiero dar lástima y pena. No, eso nunca. Si yo quisiera vivir de donaciones o regalos, ya tuvieron la nevera, ya tuvieron la cocina, tuvieron gas, ya tuvieron televisor, pero no, no soy así. Las cosas se las puede ganar por uno mismo. Así que, mis niños, ya saben el proyecto que se viene en mente. Bueno, en un futuro, no sé. Deben saber que recién tengo 21 años de edad, puede ser que el proyecto se reinicie a los 25, ¡quien quita! Pero vamos a ver todo con el tiempo, porque tú no sabes qué puede tener, por ejemplo, qué me puede pasar en este año, qué me puede pasar en el otro año. Entonces, fiesta, fiesta, amiga, fiesta. Escucha tu corazón por un poquito de amor, por un poquito de amor. Y eso, y si me enfoco en los niños es porque ustedes saben lo que yo viví cuando era chiquito. Entonces, pienso que varios niños pasan lo mismo o lo pasan aún peor. Y eso se puede solucionar si llegan a un mejor trato, así como yo llegué a un segundo hogar en el cual yo recibí sí comodidad. Entonces, ¿quien quita que esos niños también tengan un futuro así? ¡Gracias!